Hola niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén súper bien ustedes y su familia. Acá está el teacher Gonzalo. Good morning. ¿Recuerdan cómo saludar? ¿O ya se les olvidó? Hoy día haremos la retroalimentación de la clase 1 para ver si lo que hicieron estuvo bien. La clase o la guía que mandé por correo se divide en tres partes, inicio, desarrollo y cierre. En cada una de ellas hay alguna actividad que realizar. En el inicio de la clase había que hacer un dibujo que representara qué es la música para ustedes. Llegaron dibujos muy lindos, preciosos, donde ustedes se imaginaban tocando instrumentos o muy contentos al escuchar música o al cantar música. Los felicito. Estuvieron geniales con esos dibujos. Luego había que hacer la actividad número uno en el desarrollo. Esa actividad decía que en la clase anterior nosotros aprendimos tres figuras musicales. La redonda, la blanca y la negra. Y aprendimos a percutirlas con las manos. ¿Las recuerdan? La redonda. Un aplauso y luego hacemos un círculo gigante con nuestras manos. Hay que contar hasta cuatro. Miren. Un, dos, tres, cuatro. Luego estaba la blanca. Es un aplauso y un círculo pequeño pero contando hasta dos. Un, dos. Y luego estaba la más fácil de todas. La figura negra que es solamente un aplauso. Luego decía percute cuatro figuras redondas con tus manos. Luego cuatro figuras blancas y luego ocho figuras negras. ¿Lo habrán hecho bien? Veamos si lo hicieron igual como los hago yo. Cuatro redondas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Bien. Cuatro blancas. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y luego eran ocho figuras negras. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Oye, lo hicieron súper bien. Ahora vamos a pasar a la actividad número dos. En la actividad número dos había que escuchar una canción en YouTube. Veamos cuál era. Esta era la canción. La orquesta de animales. La orquesta de animales. Acaba de llegar. Pues una linda fiesta. Aquí tendrá lugar. Escojan su pareja. Después de escucharla, había que describir qué tal les pareció. ¿Les gustó? ¿O no les gustó? ¿Qué sintieron? Parece que a varios les gustó porque hicieron unos dibujos muy lindos, donde salían felices y dibujaron a los animales también. Así que súper bien esta actividad. Los felicito de verdad. Muy bien. Bien. Luego, había que escuchar la canción de nuevo, pero había que acompañarla percutiendo con las manos figuras negras. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Intentémoslo. La orquesta de animales. Acaba de llegar. Pues una linda fiesta. Aquí tendrá lugar. Escojan su pareja. Y ahí había unas preguntas que responder. A ver si se acuerdan. ¿Qué figuras usamos hoy? Muy bien. La redonda, la blanca y la figura negra. ¿Pudieron acompañar la canción con figuras negras? Fue un poco difícil, ¿o no? Y luego, la última pregunta. ¿Se podrá con blancas? A ver, intentémoslo. Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo. Y verás un zorro pillo que le da salvo. Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos. ¡Guau! Estuvo difícil eso, ¿no? Pero lo hicieron bien. Hay que seguir intentándolo. Con esto, damos por terminada la retroalimentación de la clase 1. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Goodbye! ¡Suscríbete al canal!